La palabra la tiene la senadora Laira Sanzores San Román del Grupo Parlamentario. Adelante, permíteme, doy turno y ahorita le doy la palabra. Tiene la palabra la senadora Laira Sanzores San Román del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar punto de acuerdo que propone a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial investigadora de la posible configuración de actos de corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito derivado de los hechos de la adquisición del inmueble conocido como la Casa Blanca. Permítame, senadora Laira, no hago uso de la palabra hasta escuchar al senador Miguel Romo desde su escaño. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Presidente, solamente para solicitar o preguntar a la mesa si debemos o no ceñirnos a lo que se contiene finalmente en lo aprobado de la orden del día. En consecuencia, no tenemos registrado ningún punto de acuerdo en este sentido, en el capítulo que estamos, de la señora senadora Sanzores. Si está publicado, senador Romo, tiene usted a la mano la forma de consultarlo, si aparece en el orden del día. Adelante, senador. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, firmo lo que presentó mi compañera Dolores Padierna y quiero insistir en que México vive una profunda crisis y que esto no es una algarada, no es una revuelta, no es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia. Se destapó contra la playa, se detonó con Ayotzinapa y la Casa Blanca arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara. La Casa Blanca pintó a Peña Nieto de cuerpo completo, como inepto, como cobarde y como corrupto. Inepto, por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones, se dedica a buscar culpables. ¿Sí, presidente? Sí, solamente la recomendación de que el lenguaje que utilicemos... No es ningún insulto, es solamente la verdad, presidente. Permítame expresarla. Como senadora, como legisladora, no se puede coartar mi libertad de expresión como tampoco se debe coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. No estoy diciendo insultos, estoy diciendo lo que es mi punto de vista y cómo lo veo y cómo es la realidad. Es una recomendación del presidente del Senado y usted puede atenderla o no. No, claro que la rechazo. Adelante, senador. Compañero, siempre se ve el quórum y estoy lleno. Ahora lo que no, pues ahora termino. Inepto, por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones, se dedica a buscar culpables. Ustedes no quieren oír la verdad, compañeros, pero cómo se ponen nerviosos. Miren, mejor calladitos, se ven más bonitos. Esto le pone todavía más fuego a la hoguera. Así que, por favor, calmados. A ver, permítame. Cobarde por mandar a su mujer a la jaula de los leones en vez de dar en la cara. Cobarde porque se fue a refugiar al campo Marte para lanzar sus amenazas, cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada. Y cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre. Es lamentable que los secretarios del Ejército y Marina se dediquen solo a hacerle el coro a su comandante supremo. Senadora, permítame, por favor. Olvidándose que su lealtad fundamental es para el pueblo en donde reside la soberanía. La hemos tratado con respecto, senadora. No pueden amenazar quienes tienen las armas en la mano, las armas republicanas. Corrupto porque es evidente que transgredió la ley al no declarar los bienes de su esposa y tener conflicto de interés. Corrupto porque encubre a los ladrones, a los montieles y a los moreira. Es clara la ley. Hay intereses en conflicto porque sus intereses personales o familiares afectan su imparcialidad. Y todo lo que dijo la compañera Parierna. Higa es la dueña de la casa, qué casualidad en la que vive. Y es la empresa que recibe contratos millonarios en el Estado de México. Por la adjudicación directa está haciendo la remodelación del aeropuerto. Y justamente, claro, había sido declarada la ganadora de la licitación del tren a Querétaro, como lo señaló la compañera Marcela. El que se le haya descarrilado el tren, como dijo ella, y digan que vende la casa, no borra el delito. A eso se le sigue llamando conflicto de interés, corrupción, tráfico de influencias, soborno y el esquema financiero que usó. Es típico del lavado de dinero. Óigase bien, del lavado de dinero. Que si Televisa fue inconmesurablemente generosa, pasa a segundo término. El problema no es su esposa, es él. A un servidor público que cae en conflicto de interés, se le destituye e inhabilita. Se le fincan responsabilidades administrativas y penales. Y se castiga con la cárcel. Las declaraciones de Pepe Mújica expresan el sentir internacional. Somos un estado fallido. Mújica tiene lo que a Peña Nieto le falta. Honestidad y valor. Peña Nieto tiene muchas velas ardiendo. Y México puede incendiarse. Permíteme un momento. Quiere hacer uso de la palabra el senador Miguel Romo desde su escaño. Gracias, señor presidente. Nuevamente para rogarle, ante la evidencia clara de la presencia de los señores y señoras senadoras, que haga usted, por favor, con base al artículo cincuenta y nueve de nuestro reglamento, una verificación del... Presidente, aquí nunca se declara falta de cuórum, así sean tres que estamos nada más sentados. No vengan con esas argucias, por favor. Aguanten, aguántense realmente como senadores dignos y responsables. Permítame, el trámite lo dicta la presidencia. Senador Romo, voy a determinar la rectificación del cuórum una vez que concluya la oradora. Exacto. Ninguna solicitud de rectificación del cuórum puede darse para interrumpir a la oradora. Por eso estoy esperando que termine para en ese momento ordenar la rectificación del cuórum. Si me permite, señor. Es el procedimiento, senador. Si me permite, señor. Sí, de acuerdo. Pero si usted me permite, antes de que la oradora iniciara, el senador Orihuela... Ya se le pasó el tren, compañero. Por favor, déjenos terminar. Ya estaba en uso de la palabra, señor. Yo ya estaba en uso de la palabra, demasiado tarde. Y son argucias. O quédense o váyase si no quiere escuchar. Adelante, senadora, que le restan algunos segundos. No, no, no. Mi compañera Padiana tuvo 15, por favor. Adelante, senadora. Por ello, propongo la creación de una comisión plural de senadores para que investigue este caso que adquiere mayores dimensiones dadas las condiciones de crispación social. Y la Casa Blanca, Ayotzinapa, la manifestación del 20 de noviembre y la violencia ejercida por la autoridad contra los manifestantes son polvos de los mismos lodos. Ayotzinapa es la última llamada. Y decenas de miles de ciudadanos en una marcha histórica salieron a las calles a manifestar su hartazgo y a exigir la renuncia de Peña Nieto. Eso es lo que no quieren oír los priistas. Ay, se persinan. Él advirtió que no aceptaría la violencia en las manifestaciones de protesta. Pero lo que no dijo Peña Nieto es que él sí se daba permiso para ejercerla. Y los actos vandálicos no se dieron por parte de los ciudadanos, sino por parte de Peña Nieto y el señor Mancera, que tiene también una responsabilidad. Es grave que elementos del ejército vestido de civiles hayan sido infiltrados para incitar a la violencia. Lo inaceptable es que este gobierno hipócrita condene la violencia, pero a la vez la provoca y la ejerce. La represión a ciudadanos manifestándose pacíficamente se llama terrorismo de Estado. Y en una operación claramente planeada, ante la señal de una luz que recuerda la luz de Bengala, que anunció la represión en Tlatelolco, miles de militares empezaron a avanzar hacia los ciudadanos como barredora humana. Los insultaban, pinches viejas, no que querían venir, pinches putas, para ser más claros. Esa era la, como se dedicaban a las mujeres, hoy justamente en el día de la no violencia hacia la mujer, para recordar la actitud caballerosa de los policías. No se espera que sean caballerosos, solamente se espera que sean responsables, que tengan un protocolo para actuar y no se dediquen a insultar a los ciudadanos que no están cometiendo ningún delito, más que el de ser ciudadanos. Empezaron a avanzar insultándoles, golpeándoles, con cascos, escudos, toletes, a patadas, sin importar si eran de la tercera edad, mujeres, jóvenes, padres, cargando a sus hijos, como lo muestran en las redes en todo el país. La gente corría arrastrando niños y caían al suelo y en el suelo los golpeaban. Se habían formado embudos en las salidas de las calles y eso puso en peligro a la ciudadanía. Arremetieron contra los que estaban al otro lado del palacio, apagaron las luces, cerraron las calles y se dedicaron a prender a jóvenes sin motivo. Se violó el debido proceso, fueron enviados a penales de alta seguridad y hoy tenemos 11 presos políticos y el colmo que Oseo Río Chong en Televisión Nacional firmara su sentencia criminalizándolos. Las únicas pruebas que presentó la autoridad son los testimonios de los policías que los agredieron y como indicio irrefutable de que pertenecían a un grupo subversivo es que entre ellos se llamaban COMPAS. Cuidado, COMPAS, de Sinaloa. Son estrategias fascistas. Solo un presidente aterrorizado siembra terror. Ya están anunciando con fanfarias que habrá otro gran pacto, que si por la legalidad que para combatir la inseguridad. El problema es que Peña haga lo que haga. Diga lo que diga no puede estar al frente de ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque ha perdido toda autoridad moral. Porque ha perdido toda credibilidad. Y no hay argamasa para juntar de nuevo la confianza quebrada de un pueblo. Peña cree que violentando el derecho a manifestarse va a callar a los que piden su renuncia. El miedo se convierte en coraje y el coraje en valor para seguir luchando. Peña Nieto, a ti te digo donde estés. Hiciste del Zócalo una pesadilla. Mandaste a golpear, a prender mujeres, a hombres, a jóvenes. Cuyo único delito fue caminar y contar del 1 al 43 infinidad de veces para terminar en un solo grito. Peña Nieto, a ti te repito, eres un cobarde. El 20 de noviembre mandaste a golpear a los ciudadanos en la oscuridad. Entre ellos a mi familia y a mis hijos. Mas no le provocaste miedo. Les diste fortaleza. De la misma forma permitiste que en una noche oscura, en una luna nueva, se asesinaran y desaparecieran los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero la muerte de unos y la desaparición de 43 vino a darle fuerza y luz a un pueblo adormecido. Y la salida más digna, Peña Nieto, es que renuncies. Pero si eliges por la represión, no te van a alcanzar las macanas, los gases, las cárceles, las balas. Porque si quieres apagar las voces de un pueblo herido e indignado hasta las entrañas, lo que sigue, y mídelo bien, es como dice Benedetti, ponte a juntar todos tus odios y empieza a matar para seguir matando. Gracias, presidente. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Falta de que no hay quórum, así sean tres que estamos nada más sentados. No vengan con esas argucias, por favor, aguanten. Aguántese, realmente como senadores dignos y responsables. El trámite lo dicta la presidencia. Senador Romo, voy a determinar la rectificación del quórum una vez que concluya la oradora. Ninguna solicitud de rectificación del quórum puede darse para interrumpir a la oradora. Por eso estoy esperando que termine para en ese momento ordenar la rectificación del quórum. Es el procedimiento, senador. Si me permite, señor. Sí, de acuerdo. Pero si usted me permite, antes de que la oradora iniciara, el senador Orihuela... Ya se le pasó el tren, compañero. Por favor, déjenos terminar la verificación. Ya estaba en uso de la palabra, senador. Yo ya estaba en uso de la palabra, demasiado tarde. Y son argucias. O quédese o váyase si no quiere escuchar. Ahora, que le restan algunos segundos. No, no, no. Mi compañera Padiana tuvo 15. Por favor. Adelante, senadora. Por ello, propongo la creación de una comisión plural de senadores para que investigue este caso que adquiere mayores dimensiones dadas las condiciones de crispación social. Y la Casa Blanca, Ayotzinapa, la manifestación del 20 de noviembre y la violencia ejercida por la autoridad contra los manifestantes son polvos de los mismos lodos. Ayotzinapa es la última llamada. Y decenas de miles de ciudadanos en una marcha histórica salieron a las calles a manifestar su hartazgo y a exigir la renuncia de Peña Nieto. Eso es lo que no quieren oír los priistas. Ay, se persinan. Él advirtió que no aceptaría la violencia en las manifestaciones de protesta. Pero lo que no dijo Peña Nieto es que él sí se daba permiso para ejercerla. Y los actos vandálicos no se dieron por parte de los ciudadanos, sino por parte de Peña Nieto y el señor Mancera, que tiene también una responsabilidad. Es grave que elementos del ejército vestido de civiles hayan sido infiltrados para incitar a la violencia. Lo inaceptable es que este gobierno hipócrita condene la violencia, pero a la vez completo, como inepto, como cobarde y como corrupto. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Senadora, permítame. Porque en lugar de dar soluciones... Senadora, permítame. ...se dedica a buscar culpables. ¿Sí, presidente? Sí, solamente la recomendación de que el lenguaje que utilicemos... No es ningún insulto, es solamente la verdad, presidente. Permítame expresarla. Como senadora, como legisladora, no se puede coartar mi libertad de expresión como tampoco se debe coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. No estoy diciendo insultos. Estoy diciendo lo que es mi punto de vista y cómo lo veo y cómo es la realidad. Recomendación del presidente del Senado y usted puede atenderlo o no. No, claro que la rechazo. Adelante, senador. Compañero, siempre se ve el cuoron y estoy lleno. Ahora lo que no, pues ahora termino. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones, se dedica a buscar culpables. Ustedes no quieren oír la verdad, compañeros, pero cómo se ponen nerviosos. Miren, mejor calladitos se ven más bonitos. Esto le pone todavía más fuego a la hoguera. Así que, por favor, calmados. A ver, permítame. Cobarde por mandar a su mujer a la jaula de los leones en vez de dar en la cara. Cobarde porque se fue a refugiar al campo Marte para lanzar sus amenazas cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada. Y cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre. Es lamentable que los secretarios del Ejército y Marina se dediquen solo a hacerle el coro a su comandante supremo. Olvidándose que su lealtad fundamental es para el pueblo en donde reside la soberanía. No pueden amenazar quienes tienen. Váyanse, no importa. Ahí lo van a escuchar por la televisión del Congreso. Si no, yo se los haré llegar a sus twitters. No pueden amenazar quienes tienen las armas en la mano. Las armas republicanas. Corrupto porque es evidente que transgredió la ley, la provoca y la ejerce. La represión a ciudadanos manifestándose pacíficamente se llama terrorismo de Estado. Y en una operación claramente planeada, ante la señal de una luz que recuerda la luz de Bengala, que anunció la represión en Tlatelolco, miles de militares empezaron a avanzar hacia los ciudadanos como barredora humana. Los insultaban, pinches viejas, no que querían venir, pinches putas, para ser más claros. Esa era la... Como se dedicaban a las mujeres, hoy justamente en el día de la no violencia hacia la mujer, para recordar la actitud caballerosa de los policías. No se espera que sean caballerosos, solamente se espera que sean responsables, que tengan un protocolo para actuar y no se dediquen a insultar a los ciudadanos, que no están cometiendo ningún delito, más que el de ser ciudadanos. Empezaron a avanzar, insultándoles, golpeándoles, con cascos, escudos, toletes, a patadas, sin importar si eran de la tercera edad, mujeres, jóvenes, padres, cargando a sus hijos, como lo muestran en las redes en todo el país. La gente corría arrastrando niños y caían al suelo y en el suelo los golpeaban. Se habían formado embudos en las salidas de las calles y eso puso en peligro a la ciudadanía. Arremetieron contra los que estaban al otro lado del palacio. Apagaron las luces, cerraron las calles y se dedicaron a prender a jóvenes sin motivo. Se violó el debido proceso. Fueron enviados a penales de alta seguridad y hoy tenemos 11 presos políticos. Y el colmo que Oseo Río Chong en Televisión Nacional firmara su sentencia criminalizándolos. Las únicas pruebas que presentó la autoridad son los testimonios de los policías que los agredieron y como indicio irrefutable de que pertenecían a un grupo subversivo es que entre ellos se llamaban COMPAS. Cuidado COMPAS de Sinaloa. La palabra la tiene la senadora Laida Sansores San Román del grupo parlamentario. Adelante, permíteme, me doy turno y ahorita le doy la palabra. Tiene la palabra la senadora Laida Sansores San Román del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar punto de acuerdo que propone a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial investigadora de la posible configuración de actos de corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito derivado de los hechos de la adquisición del inmueble conocido como la Casa Blanca. Permítame, senadora Laida, no hago uso de la palabra hasta escuchar al senador Miguel Romo desde su escaño. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Presidente, solamente para solicitar o preguntar a la mesa si debemos o no ceñirnos a lo que se contiene finalmente en lo aprobado de la orden del día. En consecuencia, no tenemos registrado ningún punto de acuerdo en este sentido, en el capítulo que estamos, de la señora senadora Sansores. Si está publicado, senador Romo, tiene usted a la mano la forma de consultarlo, si aparece en el orden del día. Adelante, senador. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, firmo lo que presentó mi compañera Dolores Padierna y quiero insistir en que México vive una profunda crisis y que esto no es una algarada, no es una revuelta, no es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia. Se destapó contra la playa, se detonó con Ayotzinapa y la Casa Blanca arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara. La Casa Blanca pintó a Peña Nieto de Cuerpi al no declarar los bienes de su esposa y tener conflicto de interés. Corrupto porque encubre a los ladrones, a los montieles y a los moreira. Es clara la ley. Hay intereses en conflicto porque sus intereses personales o familiares afectan su imparcialidad. Y todo lo que dijo la compañera Padierna, IGA es la dueña de la casa, qué casualidad en la que vive y es la empresa que recibe contratos millonarios en el Estado de México por la adjudicación directa, está haciendo la remodelación del aeropuerto y justamente, claro, había sido declarada la ganadora de la licitación del tren a Querétaro como lo señaló la compañera Marcela. El que se le haya descarrilado el tren, como dijo ella, y digan que vende la casa, no borra el delito. A eso se le sigue llamando conflicto de interés, corrupción, tráfico de influencias, soborno y el esquema financiero que usó. Es típico de lavado de dinero. Óigase bien, de lavado de dinero. Que si Televisa fue inconmesurablemente generosa, pasa a segundo término. El problema no es su esposa, es él. A un servidor público que cae en conflicto de interés, se le destituye e inhabilita, se le fincan responsabilidades administrativas y penales y se castiga con la cárcel. Las declaraciones de Pepe Mújica expresan el sentir internacional. Somos un Estado fallido. Mújica tiene lo que a Peña Nieto le falta, honestidad y valor. Peña Nieto tiene muchas velas ardiendo. Y México puede incendiarse. Senadora, permíteme un momento. Quiere hacer uso de la palabra el senador Miguel Romo desde su escaño. Gracias, señor presidente. Nuevamente para rogarle, ante la evidencia clara de la presencia de los señores y señoras senadoras, que haga usted, por favor, con base al artículo 59 de nuestro reglamento, una verificación del... Presidente, aquí nunca se declara cobarde por mandar a su mujer a la jaula de los leones en vez de dar en la cara. Cobarde porque se fue a refugiar al campo Marte para lanzar sus amenazas cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada. Y cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre. Es lamentable que los secretarios del Ejército y Marina se dediquen solo a hacerle el coro a su comandante supremo, olvidándose que su lealtad fundamental es para el pueblo, en donde reside la soberanía. No pueden amenazar quienes tienen. Váyanse, no importa. Ahí lo van a escuchar por la televisión del Congreso, si no yo se los haré llegar a sus twitters. No pueden amenazar quienes tienen las armas en la mano, las armas republicanas. No es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia. Se destapó contra la playa, se detonó con Ayotzinapa y la Casa Blanca arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara. La Casa Blanca pintó a Peña Nieto de cuerpo completo, como inepto, como cobarde y como corrupto. Inepto, por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones, Senadora, permítame. Se dedica a buscar culpables. Sí, Presidente. Sí, solamente la recomendación de que el lenguaje que utilicemos... No es ningún insulto, es solamente la verdad. Quiero preguntar a la mesa si debemos o no ceñirnos a lo que se contiene finalmente en lo aprobado de la orden del día. En consecuencia, no tenemos registrado ningún punto de acuerdo en este sentido, en el capítulo que estamos, de la señora Senadora Sanzores. Si está publicado, Senador Romo, tiene usted a la mano la forma de consultarlo, si aparece en el orden del día. Adelante, Senador. Gracias, Presidente. Compañeras, compañeros, firmo lo que presentó mi compañera Dolores Padierna y quiero insistir en que México vive una profunda crisis y que esto no es una algarada, no es una revuelta. La palabra la tiene la senadora Laida Sanzores San Román del Grupo Parlamentario. Adelante, permíteme, doy turno y ahorita le doy la palabra. Tiene la palabra la senadora Laida Sanzores San Román del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar punto de acuerdo que propone a la Junta de Coordinación Política la creación de una Comisión Especial Investigadora de la posible configuración de actos de corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito derivado de los hechos de la adquisición del inmueble conocido como la Casa Blanca. Permítame, Senadora Laida, no hago uso de la palabra hasta escuchar al Senador Miguel Romo desde su escaño. Adelante, Senador. Gracias, señor Presidente. Solamente para solicitar... Presidente, permítame expresarla. Como senadora, como legisladora, no se puede coartar mi libertad de expresión como tampoco se debe coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. No estoy diciendo insultos. Estoy diciendo lo que es mi punto de vista y cómo lo veo y cómo es la realidad. Es una recomendación del Presidente del Senado y usted puede atenderla o no. No, claro que la rechazo. Adelante, Senador. Compañero, siempre se ve el quórum y esto lleno. Ahora lo que no, pues ahora termino. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones se dedica a buscar culpables. Ustedes no quieren oír la verdad, compañeros, pero cómo se ponen nerviosos. Miren, mejor calladitos, se ven más bonitos. Esto le pone todavía más fuego a la hoguera. Así que, por favor, calmados.